Hola chicos, ¿todo bien? Hoy empezamos nuestro vlog acá en el Centro Cultural Conex que queda en Sazmiento 3131 y estoy aquí para participar del primero festival urbano de Chory Park el Buenos Aires Chory que hace una referencia a la insignia del sándwich más famoso de Buenos Aires, el Chory Park y la entrada cuesta 100 pesos por persona y... yo no aboné porque gané las entradas de Kirchner, así que muchas gracias ¡Váyanme! ¿Venés? Un aparito, un viejo y ambos sentimos todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!